Hola a los vecinos de Maipú, las armas y Santo Domingo, la zona rural en los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú, informa TV 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Secretaría de la Producción conjuntamente con la Asociación Rural de Maipú, la Unidad de Ejecución Rural Fumafa, Unidad Ejecutora Local, llevaron a cabo la entrega de dosis de vacunas antirrábicas, antiparasitarios, agujas, jeringas, material informativo y certificados destinados a aquellos animales que viven en zonas rurales. Bueno, es un trabajo en conjunto que se viene realizando todos los años con la Asociación Rural, la Municipalidad y la colaboración también de todos los vacunadores de la UEL, que es la Fundación de Astosa. Bueno, consiste en tratar de extender lo que se está trabajando a nivel urbano, llevarlo a la parte rural, con medidas de precaución y prevención de enfermedades que son transmitidas de los animales hacia el ser humano. En este caso se va a trabajar sobre rabia y sobre la hidratidosis o otras parasitosis que se producen a nivel de los caninos en la parte rural. Sí, como bien dijo Jorge, se hicieron la entrega de las vacunas antirrábicas, de antiparasitarios, de material informativo, jeringas, agujas y certificados para todos aquellos animales que vienen en zonas rurales. Es importante siempre la prevención de las enfermedades, en este caso la rabia se previene mediante lo que es la vacunación y en caso de la hidratidosis, que es una enfermedad parasitaria, se previene educando a la gente, concientizándola de que los animales no deben comer vísceras crudas ni hígado. Cuando las personas vean que las anchuras estas contienen unas vesículas de agua, unos quistes, no se los deben dar a los animales porque ellos pueden ser los quistes de hidratidosis, quistes hidratídicos y así los animales enfermarse. La entrega de antiparasitario es para matar las tenias que podrían llegar a tener los perros desarrollados en el intestino y así evitar que estas enfermedades se propaguen hacia el hombre que con la acaricia de un perrito podríamos llegar a levantar y enfermarnos. Sí, se viene haciendo ya otros años, pero como novedad, bueno, hemos tratado, al ser uno de los pocos partidos que extiende estas campañas a nivel rural, bueno, son esos olvidos que se generan sin darse cuenta a nivel estatal, bueno, hemos tratado de elevar toda esta propuesta también al Consejo Asesor de INTA, trabajar con los demás partidos, inclusive tratamos a nivel provincial ya de tramitar algún plan de piloto que sea para Maipú para extender no solamente esto, sino todas las prevenciones de enfermedades rurales que generan tanto problema al empleado rural como a la gente de la periferia de los pueblos. Entonces, se está trabajando en conjunto como para generar una campaña a nivel de colegios, a nivel de colegios rurales y a nivel de todo lo que es el ámbito de un partido, para que, bueno, con medidas precautorias como contó acá Sabrina, tratar de evitar los daños que se producen en los chicos que los sufrió o en su familia tuvo ese inconveniente, que saben la problemática que es, como así la triquinosis, podemos nombrar la leptospirosis, o sea, varias enfermedades que son cotidianamente habituales a nivel donde existen animales y que creo que de parte del Estado falta una herramienta más para trabajar en esa prevención. Fueron entregadas 400 dosis de vacunas antirrábicas y también antiparasitarios para los animales. Agradecer a toda la gente que, como la Fundación, vacunadores que lo hacen en forma gratuita, que colaboran en su trabajo habitual en hacer llegar, por lo menos alcanzar al productor rural, esa herramienta y también como medio de información y educación, porque ellos van a llevar un folleto, la asociación rural va a mandar mail a los productores para que tomen importancia y quiero destacar también que los productores lo pusieron como uno de los temas a tratar también la prevención de esas enfermedades en todas las reuniones que tuvimos a nivel provincial o nacional. O sea que el productor de campo tiene que tomar esa importancia del empleado rural y de ellos mismos que viven en el ambiente rural. Mira, en la INES hasta el momento fueron vacunados alrededor de 300 animales. Finalizó lo que es en los CAPS, en los Centros de Atención Primarios de la Salud. También lo hicimos en la localidad de Las Armas y de Santo Domingo. Pero todas aquellas personas que en los días que nosotros estuvimos haciendo la vacunación no lo pudieron realizar, pueden acercarse por la oficina de bromatología que se encuentra ubicada en Madero 383 y solicitar la vacuna. Sí, en poco tiempo sí nos vamos a trasladar. Por el momento la oficina de bromatología se encuentra acá en Madero y sí se trasladó allá al quirófano que se están haciendo las cirugías los días martes y jueves por el horario de la mañana. ¡Gracias! 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 Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. El sábado 24 de octubre a las 15 horas se llevó a cabo el segundo encuentro de yoga solidario en las instalaciones del Centro de Jubilados. El objetivo era desarrollar una clase habitual pero abierta a todos los vecinos que quisieran participar e interiorizar en esta disciplina milenaria y también como forma de colaborar con el centro. Así es, es un trabajo que se va haciendo de a poco. No es mágico, así que paso a paso y día a día ir consiguiendo la práctica. Sobre todo llegando a lo que tiene que ver más con la filosofía de la práctica. En este caso nos reunimos acá para hablar sobre la práctica que tuvimos el día sábado que nos juntamos para realizar un acto de beneficio, una práctica de yoga solidario a favor o para el centro de jubilados, en beneficio del centro de jubilados. Bueno, lo hacemos todos los años, este es el segundo año que lo podemos realizar. Vienen mis alumnas de Guido, también que son de la Escuela de Deportes de su municipio y las que pertenecen a las armas que también soy yo quien les dicta las clases. Probablemente se realice allá también algún encuentro, en breve algo vamos a estar armando. Creo que en general Guido se va a armar alguna práctica de yoga solidario también para el centro de jubilados de ellos, que de la misma forma que lo hace el centro que de nosotros va a vivir, el centro de ellos también les cede el espacio. Y les gusta la idea de poder colaborar, de poder ayudar y bueno, en este caso para que se pueda incrementar, digamos, la cantidad de alumnos y sobre todo ayudar al lugar, ¿no? Al lugar que siempre los centros de jubilados se manejan con las cuotas de socio o con la ayuda que reciben de la gente o en este caso del municipio. Así que en el caso nuestro de acá de Maipú, estuvo muy lindo, fue una concurrencia realmente... Yo no me esperaba, no tenía mis colegas, ninguna de las dos pudieron asistir porque las dos tenían un problema de salud. Así que bueno, tuve que realizar la práctica sola y eran 30 más o menos, 30 personas que se juntaron de acá de Maipú, de Guido y de Las Armas. Las chicas de La Bardén este año no pudieron concurrir. Y así que bueno, nada, fue realmente una práctica muy linda. Sobre todo porque se pudieron reunir gente, digamos, de distintas edades, de distintas capacidades físicas y pudimos hacer una práctica integrando a todas y que se conozcan, después tomamos mate y bueno, se puso, digamos que en juego la solidaridad de cada una. Había una alcancía. El año pasado nosotros hicimos una práctica de yoga solidaria que fue para, en beneficio, mejor dicho, del hogar de ancianos. Entonces llegaba un alimento no perecedero. Este año cambiamos de institución, como vamos a ir haciéndolo, supongo, a lo largo de cada año que estemos reuniéndonos. Este año fue para el centro de jubilados, porque el centro de jubilados está terminando un salón en la parte de atrás del centro. Entonces quisimos colaborar y bueno, pusimos una alcancía y juntamos una linda suma de dinero que eso fue destinado al centro. Tesorera de la comisión, Marta, recibió, Marta Costiuc, recibió la alcancía con el dinero. Supongo que hasta fin de año, como hacemos siempre, hasta las fiestas, pues se cortará y se seguirá en el mes de enero. Ya tendremos nuevos horarios, porque cuando viene el calor modificamos los horarios, porque a las 3 de la tarde realmente es inhumano ir a hacer una práctica de lo que sea. Así que ahora vamos a estar hasta fin de año. Muchísimas gracias. Aprovecho un instante más de tu tiempo, María Inés, para agradecer a la Escuela de Deportes, al subsecretario Nahuela Portilla, que me brindó esta oportunidad y que toda la vida se la voy a agradecer, porque realmente le abrió las puertas no solamente a mí para que yo trabaje, sino también para que un montón de gente, que son muchos, son más o menos 70 personas las que tengo acá en Maipú, que todas esas personas disfruten de una práctica diferente, que se encuentren con ellas mismas y que sobre todo encuentren un aspecto espiritual para salir adelante de un montón de dolencias, más allá de la física. Así que muchísimas gracias por este espacio, gracias a ustedes, porque siempre están presentes. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Sábado, domingos y feriados, de 16 a 18 y 30. Música Sábado, domingos y feriados, de 16 a 18 y 30. Música Sábado, domingos y feriados, de 16 a 18 y 30. Música 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Música Música